Los conductores de buses de transporte público pueden ser sancionados si durante el recorrido no hacen respetar el uso de los asientos destinados para las mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. Veamos de qué se trata. La implementación de asientos amarillos en los autobuses se dispuso con el objetivo de que dichos espacios estén destinados para el grupo preferencial de usuarios, como son mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y discapacitados. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no se cumple, como lo mencionan Marcelo Benavides y Ana Zambrano. No lo sé, inclusive cuando he estado sentado muchas veces me han hecho levantar personas que no se han dado cuenta que soy discapacitado y me hacen levantar y me han tenido que pasarle palabras con las personas porque son muy malcriadas. No ceden los puestos. Y hay mucha gente joven y ven gente embarazada o ancianos y no le dan el puesto. De acuerdo con el jefe de operaciones de la Autoridad de Tránsito Municipal, Luis La Lama, las operadoras y conductores tienen el deber de hacer respetar los espacios y sillas preferentes para los usuarios a los que están destinados. Hubo un compromiso por parte de toda la dirigencia de la transportación. ¿En qué sentido? En que primero iban a identificar estos asientos amarillos que no habían antes. Segundo, que ellos iban a comprometer a que estos asientos se respeten para las personas que han sido destinadas. Pese a tener conocimiento de la norma, los conductores añaden que ellos tratan de que esto se cumpla, pero hay pasajeros que no colaboran. Yo estoy muy pendiente de eso porque eso tiene que ser respetado por algo. Está la ley hecha por la hacienda amarilla. Hemos sido claros con la transportidad. Quien no cumple esta disposición, no solamente se sanciona a la unidad, sino también hay una sanción para la cooperativa operadora. El general Alhama señaló además que si el conductor no hace lo posible por hacer respetar el derecho del grupo especial de pasajeros, los usuarios pueden denunciarlo a la ATM adicionando los números del disco y línea de servicio urbano del autobús, informó Ítalo Ruiz.